El Señor de la Conquista 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 Y la Conquista El Señor de la Conquista El Señor de la Conquista El Señor de la Conquista Pobreza Espiritual El Señor de la Conquista 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 Número 2 El Señor de la Conquista Estoy esperando que El Señor de la Conquista El Señor de la Conquista El Señor de la Conquista Más la Conquista El Señor de la Conquista La Conquista Somos los responsables Van a entrar en la Conquista Y entre todos Pobreza El Señor de la Conquista 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 Si usted sabe que Entonces hermanos El Señor de la Conquista Su trompista Acepta el Señor de la Conquista Necesitamos 17 Y techo Si es cierto, si es cierto Todo lo demás Viejo, 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 viejo Esos ganancias O sea, cuando usted Le gusta comprar vino Hay comida, hay comida, hay No hermanos, hay cosas de primera necesidad y cosas que no son de primera necesidad si tiene buena solvencia, repito, adelante es producto de su trabajo, de su ahorro, que se yo, pero si usted está ganando al día y va a pedir fiado esas cosas de seguro va a pasar año tras año tras año y no va a prosperar conozco personas que durante décadas han estado endeudados, salen de una deuda y ya se metieron en otra, por pensar en las cosas vanas, en las cosas superfluas el que ama los perfumes, está hablando de las cosas que tal vez nos vayan a dar fama ay es que mire muchachón ahora anda con una moto BMW y ahí va aquel, con su moto BMW y con sus chanclas marca Euskadi y su playerita de apeso y su casa cayendo a los pedazos ¿por qué no mandó a repellar su casa? ¿conoce usted gente así? en un cuartito de tres por tres duerme él, la esposa, hasta el yerno el hijo se robó una mujer como veinte duermen ahí ¡ah! pero si tiene su pantalla de cien pulgadas ¿y dónde lo meterá? en el patio si me explico son las cosas superfluas ¿qué debemos de hacer? primero la casa, un cuartito más por lo menos que no se escuchen los ronquidos de la nuera o el yerno que ronca como olla de nixtamal ¡ah no! tienen cosas vanas pero la casa cayendo a los pedazos van en la BMW y su playerita de apeso se compraron otra moto, ¿verdad? más chafita, de sesenta mil tal vez pero no pueden llevar a la mujer que le hagan un chequeo médico no puede ir al dentista que le limpien un poco los dientes eso es lo vano eso es amar los ungüentos y eso también trae pobreza hermanos por mucha lana que usted tenga ni que fuera borrego, ¿verdad? bueno, por mucho dinero que usted tenga si no lo administra no hay dinero que aguante ¿vamos bien? otro motivo por el cual viene la pobreza número cinco por los vicios proverbios 23 19 oye hijo mío y sé sabio y endereza tu corazón al camino no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne porque el bebedorio y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir ¿cómo dice? vestidos rotos ah, entonces los vicios a ver, díganme ustedes ¿qué vicio es barato? yo jamás consumí cocaína yo jamás consumí cocaína pero dicen que es cara la grapa de cocaína la marihuana el licor el mismo posh que hacen aquí los de nuestra tierra nada más le ponen un poquito de sabor y un poquito de de color lo agitan y ya se lo venden con una etiqueta ¿verdad? feliz el indio ahí echándose pura bucana dice que ese del adulterado que venden en Tepito y se lo están metiendo a precio original y usted sabe que cuando anuncian el cigarro bueno, ahorita gracias a Dios ya no salen anuncios de cigarro pero cuando anunciaban el cigarro sacaban un tipo bien tipo ¿sí se acuerdan de eso? fuma ¿cómo? malburro malboro no sé cómo se llamaba no ponen ahí un verdoso tuberculoso con enfisema pulmonar eso no lo ponen ponen ahí un guapote ahí enterote y si van a anunciar licor lo mismo no ponen ahí un teporochito tirado en la calle ponen igual un un galán de televisión ¿verdad? para inducir y algunos ni saben que bebida adulterada les están dando y están tomando el pipí del diablo porque luego están bien bien jarras ahora dice de la carne es malo la carne es malo el vino hay vinos de mesa hay vinos que son condimentos ¿sí? igual la carne tampoco es mala pero está hablando de los excesos de la glotonería la glotonería encierra sexo desordenado no tener dominio propio sobre ciertas cosas que podemos comer incluye como dice acá la carne que es ya cuando se convierte en glotonería diez comidas al día ya comió con la suegra y come con la mamá ya ni parece templo del Espíritu Santo parece auditorio del Espíritu Santo entonces el que ama estas cosas también empobrecerá no te juntes con borrachos con bebedores de vino porque vas a aprender igual que ellos de ahí te rescató el Señor ¿cómo es posible que vuelvas otra vez con los bolencones? y aquel que le dijeron ya no tomes hombre ya deja el vicio te va a hacer daño yo no yo tengo dominio yo me mando y no es cierto ya son esclavos del vicio mira aquel teporochito como como queda tirado yo jamás llegaré a ser como él y después son peor todavía y acarrean pobreza estaban en la mesa el papá la mamá y un niñito así como de ocho años sin zapatitos carita así hambrienta pelo quebradizos síntoma de desnutrición el papá un borracho de marca todo crudo iban a comer unos frijoles de la olla sin sal y sin tortillas y dice este hombre bolencon oye le dice la esposa no sé por qué anoche soñé una rata bien gorda y dos ratas bien flaquitas no sé qué será y el niño le dio la interpretación dice papá pues qué va a ser la rata gorda es el cantinero que todo el dinero llevas para allá y las dos ratas flacas somos mi mamá y yo que nos tenés sin comer le dijo todavía que José el soñador ni que nada verdad entonces el borracho viene a pobreza mire hemos escuchado infinidad de historias también usted las ha escuchado fui muy rico heredé algo tenía empresa sí pero dónde está ahora no sé al cantante José José que dicen que ahora es cristiano no me consta este usted sabe que se le perjudicó la voz el llamado el príncipe de la canción muchos de ustedes suspiraron con esas canciones en los años 70's cuando ya apenas estaban naciendo y cuando él da su testimonio dice todo oye todo el dinero que usted ganó dónde está la frase más típica no sé y dónde se fue todo el dinero no sé por el vicio y se le acabó la voz ahorita es un chorrito de voz nomás que le sale hombres que fueron millonarios terminaron en la pobreza no se confíe si usted fue bolencon en el mundo no ande tomando ahora si es un punto débil el chupe ni siquiera lo olfatee mientras por lo menos mientras usted madura porque si no vuelve a caer en esas garras y el estado postrero va a ser peor que el primero muy bien entonces cuidado con los vicios y cualquier vicio es caro el que usted practique si es gay tiene ese vicio va a pagarle a hombres si es mujeriego no por su linda cara lo van a besar las muchachas del antro si es cocainómano no le van a regalar la coca si es bolencon ni el alcohol de la farmacia que ya toman no se lo van a regalar entonces todo vicio es caro y se paga caro vicio de la televisión vicio del face cualquier vicio te acarrea pobreza número 6 otro motivo de la pobreza es hablar vanamente por favor proverbios 28 19 el que labra su tierra se saciará de pan mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza quiero leerles en la en la versión la nueva versión internacional es proverbios 28 creo que está un poquito mas mas claro el que trabaja la tierra tendrá abundante comida y el que sueña despierto solo abundará en pobreza escuche acá por favor el que trabaja la tierra tendrá pan y el que sueña despierto solo abundará en pobreza que significa esto dice la biblia que aun el joven es conocido por sus hechos alguien te dice oye lávame mi carro para que me de 20 pesos prefiero estar así orgullo soberbia aunque sea esos 20 pesos mire cuando uno no tiene ni un peso en la bolsa no se cuantos estarán de acuerdo conmigo cuando uno no anda ni un peso en la bolsa 20 pesos se ve de este tamaño si o no si me van a dar 20 pesos por robar un carro lo lavo es que me están explotando los voy a demandar no 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 hágalo ya se acabo ya se dio cuenta que hay chavos que son diligentes la vez pasada estaba con Zuni en México ahí por el Zócalo desayunando y llegó un muchacho muy amable señor mire disculpe dije ay este no tengo ganas de escucharlo como que me venía a vender algo no tenía ganas de escucharlo estaba platicando con mi hijo mire lo que pasa que soy estudiante de la de la UNAM en una carrera y la verdad estamos juntando recursos para nuestros estudios y le traigo este plumón y la sonrisa por supuesto y la sonrisa mire y agarra un libro y raya de anaranjado dije no tiene nada de extraordinario pero mire del otro lado y agarra y borra lo anaranjado dije a ver está bueno esto y terminé comprándole al muchacho los plumones diligente si me explico está haciendo algo al final del día 80 o 100 pesos que se haya ganado gloria a Dios enséñele a sus hijos a ganar su propio dinero si pero el que todo lo quiera si mire se va de delincuente ya salto a la viejita que vende pepitas en la esquina y porque no es que por 20 pesos no voy a lavar el carro de este si en el lavado cobran 50 si pero tú no tienes todo el equipo de lavado pues nada más tus manos aunque sea esos 10 pesos esos 20 pesos ya está empezando el hijo a ganarse su propio dinero si me explico si pero dice que el que sueña vendrá pobreza dice en el libro de los salmos el impío con su lengua diga conmigo lengua otra vez lengua cuánto le gustan los de lengua hablo de tacos no piensen otra cosa mire le dice la biblia el impío con su lengua recorre toda la tierra ah entonces diga conmigo hablar mucho otra vez hablar mucho acarrea pobreza el que habla mire ya veo hay gente que como habla cuatro horas y no se aburren de estar hablando y puras cosas vanas nada que ver ese viene a pobreza o todo el tiempo está pobre y el que lo escucha está igual porque ya perdió cuatro horas escuchando chismes bola de mitoteros el que escucha chismes viene a pobreza y el chismoso también viene a pobreza y el que habla mucho ya su lenguota recorrió toda la tierra si me voy a Estados Unidos y gano dinero y te mando esto y hacemos un edificio y luego esto y ahí estás soñando despierto pero no hace nada hay quienes dicen si este año pongo tres negocios y que esto y que lo otro pero puro bla 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 y nada de acción uno hasta se la cree dice que bonito va a poner un negocio va a producir esto y va a ser aquello lo malo que no vemos el dinero no vemos la acción entonces procure no hablar mucho le voy a dar permiso de algo dígale a su vecino no seas bocón mire cuando don Vicente Fox era candidato a la presidencia de la república ¿cuántos se acuerdan de eso? las promesas de campaña ciertamente si quedo como presidente de la nación a bien que me sale la manota en quince minutos resuelvo el problema de Chihuahua Paz que en quince minutos resolví el problema con el subcomandante Marcos ¿será cierto? cuando ya fue presidente le dijeron oiga este señor presidente ¿qué he aprendido de cuando era candidato ahora? he aprendido a no ser bocón amén por eso dígale a su vecino no seas bocón deja de hablar mucho más trabajo y menos plática en la mucha palabrería no falta pecado si hay alguno que ya está tronado y se quiere ir de la iglesia atención que se vaya solo deje de andar desgraciando a otros y usted no se deje andar desgraciando y que se va a ir que Dios lo bendiga pero deje de andar leudando porque más pobreza carrea ya los encuentro en la calle su fachota de clavillazo ¿cuántos se encuentran de clavillazo? así se ven se refleja su pobreza tranquilos no hable demasiado el que quiera ver buenos días refrene su lengua de hablar maldad dice la Biblia hable palabra de bendición suelte una palabra de la Biblia deje estar de ahí de leudando gente bola de corruptos y luego que porque andan bien pobres por lo mismo aprendan a no ser bocón eso le va a cargar pobreza y siempre lo mismo es que hace 20 años y hace 15 años lo otro y ahí recordando cosas que ya nada que ver hablar cosas vanas es pecado dice la Biblia que en la mucha palabrería no falta pecado dice nuestro Señor Jesucristo que de toda palabra ociosa digamos daremos cuenta en el día del juicio usted puede platicar bien con una persona 40 o 50 minutos después de eso ya es chisme los que vienen a audiencia conmigo esto no se los había dicho verdad pero al grano 50 o 60 minutos listos se quedan 5 horas conmigo tengo mucho que hacer y ya es la revuelta lo mismo no tiene caso las palabras deben ser sazonadas con sal y deben llevar un propósito para que edifique y el pueblo del Señor dice amén entonces si se pregunta es que yo ya cumplí con todo esto chequese si no es usted muy bocón muy hablador pues y por eso está como está ya me ganó el tiempo pero vamos rápido número 7 proverbios bueno lo voy a leer aquí en esta en esta misma versión proverbios 28 22 el ser escucha esto el ser tacaño la tacañería díganme un sinónimo de tacaño regiomontano dicen luego no no hay hermanos de monterrey que son muy espléndidos vamos que ya los estereotiparon así mire a ver sinónimo de tacaño codo que más que otra cosa los que no dieron su diezmo en diciembre esos son tacaños y mire lo que les espera reprendo y cancelo no 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 que reprenda y haga lo que quiera y me traiga que a su abuelita la palabra la palabra dos amén y gloria a Dios 28 22 el tacaño ansia enriquecerse sin saber que la pobreza lo aguarda el tacaño el codo el agarrado no se como usted le llame porque es tacaño codo agarrado porque piensa que al retener se va a enriquecer y sabe que dice la Biblia hay quienes retienen más de lo que es justo o sea lo que era justo dar no lo dieron vienen a pobreza y sorprendas este principio poderoso hay quienes reparten y todavía les es añadido más todavía y dan y reciben y vuelven a dar y siguen recibiendo ahí está la clave de la bendición pero el tacaño dice no es que si ahorramos esto hijitos míos a partir de hoy vamos a comer tres huevitos en torta para los ocho nosotros ya llegaron pedacito cada hijito todos pálidos desnutridos tienen 15 años se parece que tuvieran 8 tienen 15 y están del tamaño de Nino ay es que somos chaparritos ah bueno eso no hay problema verdad pero si está así por desnutrición no es bendición el tacaño no come guineo para no tirar la cáscara no come dona por no tirar el agujero ya ven que Dios bendiga a los de Monterrey que también nos ven allá por el Youtube que Dios les bendiga abundantemente este voy a decir un chiste de ellos con todo respeto porque luego si no me van a reclamar y gracias a Dios ¿cuántos mandan un saludo a Monterrey? y a los Estados Unidos y a Cancún de ahí son personas que nos están siguiendo continuamente que Dios les bendiga y ya ve que bueno les decía en Monterrey aunque hay un estereotipo de que son codos o tacaños hay hermanos muy espléndidos y pero este es un chiste tremendo que viene un chavo regiomontano y le dice a su papá oye pa fíjate que me ahorré lo de la combi ¿y por qué? es que me viene corriendo atrás de la combi pues me ahorré lo de la combi oye mijo palotra te vienes corriendo atrás de un taxi y te ahorra lo del taxi le dijo hermanos no seamos tacaños había un señor esto ya por la frailesca un rancho bonito rancho ya estaba enfermo cada rato le daba así como que le iba a dar el infarto ya tenían que llamar prestar una camioneta llamar la ambulancia y en una de esas murió pero antes de eso le decían oiga don fiticantropus erectus ¿por qué tiene usted dinero? ¿por qué? tenía dinero ¿por qué no se compra una camioneta y así usted no se arriesga en cuanto empiece a sentir los primeros síntomas que lo lleven no, no, no es que mi dinero en cuanto murió al otro día una camioneta del año los hijos compraron la camioneta pero el tacaño se murió sin disfrutarlo dice la Biblia que comer también es una bendición por si usted no lo sabía ¿de acuerdo? entonces hermanos no seamos tacaños si tiene para zapatos cómprese zapatos cómprese su ropita cuando pueda comer bien pues coma bien porque habrán días que no va a poder comer muy bien ¿de acuerdo? la tacañería si ni usted mismo se ama menos que le dé a otros quiere ver guapa a su esposa cómprele su ropita que se vea bonita la mujer hay hombres aquí ¿aquí todavía? ¿hay hombres aquí? no que la pobre mujer la misma ropa que se compró cuando se casaron y luego dice mi amor pero es que no me estás cumpliendo dijiste que me ibas a dar vida de ángel si mi amor vida de ángel desnudita descalza y sin comer le dice todavía mire ya desde hace dos años la iglesia Torrefuerte está haciendo fiestas de misericordia ¿cuántos se acuerdan de eso? y me sorprende mucho de verdad me han sorprendido en todas las fiestas de misericordia ha abundado lo que ustedes dan la comida la ropita por favor los pastores que han hecho fiesta de misericordia confirmen esto ¿verdad que sí? lo último fue en Chenaló con el pastor Néstor abundó ahí hasta hubo un presupuesto que ellos dieron los siervos de allá para mochilas ¿cuántos vinieron al aniversario? si recibieron una mochila a sus niños es una cortesía de diáconos pastores de zona y un servidor se me prendió el foco hicimos unas mochilas y les regalamos mochilas ¿por qué esperar de los gringuitos que ahí salen con cuatro mochilas? no también nosotros podemos dar y abundantemente porque Torrefuerte no es tacaño Torrefuerte sabe dar sabe desprenderse y esto hermanos nos ha maravillado porque por causa de hacer misericordia por causa de hacer misericordia repartiendo por eso dice la Biblia repartió dio a los pobres su justicia permanece para siempre y agárrense ahorita en febrero tenemos una fiesta de misericordia en Chiapa de Corzo bueno Carlitos de verdad ya vamos a dar informes en los primeros días de febrero y para abril en la Reinsa y de verdad yo mismo me he sorprendido de ustedes los que han ido a apoyar porque hay medicamentos hay tortas hay de todo y en abundancia hermanos aquí gracias a Dios no ha entrado un peso sucio para esta obra todo lo que ustedes ven es por la fe de ustedes y porque ustedes han amado a Dios han dado ahorita estamos pagando el terreno no hemos avanzado mucho o sea para un metrito medio metro un centímetro usted está dando verdad para el terreno den un aplauso al Señor por eso aplausos 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 y por último toda persona que no diezma y escuchen no lo estoy mal diciendo le estoy diciendo lo que dice la Biblia toda persona toda persona que no diezma viene a pobreza si uno diezma Dios aprende la enfermedad la pobreza al devorador todo lo malo si uno no diezma es al revés entonces aprendamos a ser fieles con el Señor cuando usted diezma no da nada eso de por si es del Señor cuando usted da cuando usted ofrenda muchas veces sucede que los que tienen negocio ponen algo simbólico no es el diezmo ay ponle tanto y sabe para que quieren tanto diez pesos todavía dicen tiene relación diez pesos diezmo diez pesos diezmo o ponen ahí algo que nada que ver dice la Biblia no se engañen Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembre eso también va a cosechar pero es que más o menos no se cuanto gano bueno haz un cálculo que tu puedas dar incluso si es posible más que eso para que Dios te bendiga y Dios te libre de la avaricia y de la idolatría y termino con lo que empecé la desobediencia de Deuteronomio serás entregado a tus enemigos un montón de calamidades y sabe que dice en el contexto escuche atención ¿cuántos saben que viene la bendición grande? ok hubo gente que fue bendecida dice y en su prosperidad no me honraron en su prosperidad no me sirvieron en su prosperidad se desviaron hay quienes dicen es que el dinero lo echó a perder no el dinero evidenció lo que ya era Dios tuvo siervos riquísimos un ejemplo que siempre he dado Abraham Isaac y Jacob hombres multimillonarios si fuera ahorita en euros serían multimillonarios pero siempre honraron a Dios la prosperidad no tiene por qué cambiarnos pero estos en su prosperidad fueron desleales al Señor en su prosperidad y la comodidad la comodidad los echó a perder la prosperidad reflejó lo que ya había en su corazón ya no vieron malo empezar a adulterar o a drogarse a robar como ya hay mucha prosperidad y a veces ni es mucha pero para ellos es mucho ya empezaron a ver a todos por debajo del hombre aún al pastor y eso les trajo pobreza no terminaría de dar la lista de los hombres que han venido a pobreza obviamente el Señor nos enseña y Él tiene un cuidado con los pobres el pobre venía y recogía las espigas cuando se levantaba la cosecha y caían espigas era para los pobres para ayudarlos a ellos tenemos que tener cuidado de los pobres yo no estoy diciendo que no pero la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade aflicción entonces les mencioné ocho motivos por los cuales viene la pobreza y no espiritual económica la gente que ofrenda que diezma que da la Biblia dice que tiene alegría son gente llenas de amor y gente llenas del Espíritu Santo porque el Dios griego llamado Mamón que es el Dios de las riquezas ya no está ahí en su corazón solamente hay un altar dedicado al Dios vivo amén todo nuestro amor y todo nuestro corazón para Él les invito que que estemos de pie mis amados fíjense que quiero hacer un llamado no a que pasen enfrente sino un llamado a su conciencia a su intelecto a su voluntad que hagamos compromisos con Dios gana mucho dinero y no lo disfruta eso también es fracaso es pobreza no ven que se va el dinero trabajan de sol a sol dice la Biblia aunque te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar eso no te plantiza nada de ahí se dice no por mucho madrugar amanece más temprano en el nombre de Jesús deseo ser pastor de una iglesia muy prosperada los altos de Chiapas han tenido fama de mucha pobreza marginación y muchas cosas más y es fácil echarle la culpa al gobierno o a quien sea pero realmente eso no es el problema es que no le creemos a Dios sino no ponemos a andar los principios de la palabra hoy les llamo hermanos a hacer un un compromiso y para esto quiero leerles el Salmo 113 alaben siervos de Jehová alaben el nombre de Jehová sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre alguien puede confirmar esto desde el nacimiento del sol hasta donde se pone sea alabado el nombre de Jehová excelso sobre todas las naciones es Jehová sobre los cielos su gloria este versículo estos versículos que vienen están preciosos dice quien como Jehová nuestro Dios cuando diga quien como Jehová nuestro Dios usted diga nadie de acuerdo quien como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra verso 7 si hay alguien que esté en esa situación hoy haga un compromiso con Dios él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerle sentar con los príncipes con los príncipes de su pueblo él le hace habitar en familia a la estéril es decir le da hijos a la que era estéril que se goza en ser madre de hijos aleluya bendito sea Jehová nuestro Dios mira hacia abajo al pobre lo levanta del muladar el muladar es lugar de bestias de caballos de borregos de burros el menesteroso es levantado y luego lo sienta con los príncipes de su pueblo cierre un momento sus ojitos si usted está en alguna situación que he comentado tal vez usted esté triste y esté empezando el año con pobreza hay gente en el mundo que se suicidó este fin de año porque iban a empezar el 14 con pobreza con miseria no quisieron ver a sus hijos pidiéndoles pan porque no tenía nada que ponerles en la mesa tuvieron miedo de enfrentar el 2014 por las deudas porque tal vez en el 13 tuvieron una gran pérdida en la empresa y muchos pero muchos prefirieron quitarse la vida hoy hago un reto a la iglesia tenga el coraje de creerle a Dios no deje que esta palabra quede al aire no deje que esta palabra quede sin fruto créale a Dios esta mañana si usted está empezando el año sin casa sin trabajo tal vez han pasado los años y siga rentando hoy le he dado la clave para ser prosperado no seas cobarde enfrenta a tus hijos en la mesa y diles papá Dios es bueno y les he traído pan todo aquel que quiera hacer un compromiso con Dios ahí en su lugar levante su manita derecha y dígale Señor yo tomo ese compromiso voy a obedecer a tu palabra y por consecuencia las finanzas serán sanadas las finanzas serán multiplicadas en tus manos no estés triste Dios te va a proveer la bendición de Jehová es la que enriquece la bendición de Jehová viene por la obediencia el Señor ha dicho que si le obedecemos este año derribará a nuestros adversarios cuando busquemos a los adversarios no estarán más y nos dará lo mejor del trigo miel de la roca lo mejor lo más selecto para sus hijos y para los hijos de los hijos Padre te damos gracias en esta mañana gracias por tu palabra que ha sido baluarte y escudo para mi vida gracias gracias porque tu palabra es palabra segura hoy que el mundo está temblando por la economía y que ha pasado crisis y que ha pasado escasez en los últimos meses del año pasado Señor hoy te creemos a ti pues tu palabra dice que a los que te buscan no les hará falta absolutamente nada tu palabra tu palabra dice Dios mío que las aguas y el pan estarán seguros y si esta mañana hay personas que se sienten menesterosas han venido a pobreza tu palabra también dice y la hacemos nuestra que levantas del muladar al pobre y lo haces sentarse con los príncipes de tu pueblo he comprometido tu palabra y tu palabra Señor es poderosa y este año Señor es un año de conquista es un año en el cual conquistaremos estas cosas por las cuales viene la pobreza para recibir bendición para recibir Señor lo material para recibir todo lo que tú nos has preparado desde antes de la fundación del mundo levante su mano y dígale Padre yo recibo porque también hay gente que si está obedeciendo los que están obedeciendo le diga Señor yo recibo todas tus promesas yo recibo en el nombre de Jesús todo lo que tú tienes preparado y que por años he perdido por desobediencia y que por años he perdido por no creerte Señor hoy te creo yo lo recibo y los que están en obediencia den gracias díganle Señor gracias porque soy testigo de tu poder soy testigo de tu bendición yo sé Padre que tu palabra es verdadera y que este año 2014 seguiremos siendo prosperados así como prospera nuestra alma porque esto no puede ir separado Señor el alma y el físico tienen que ser bendecidos ahora en el nombre de Jesús bendigo todo trabajo todo negocio si el año pasado ganaste y no disfrutaste o no ganaste este año en el nombre de Jesús recibe bendición en tu empresa pero aprende a ser fiel con Dios declaro bendición sobre los que han creído y le obedecen a papá tienes que ser el hombre más prosperado de tu zona el hombre más prosperado del ramo empresarial donde estás el mejor obrero el mejor empleado porque lo postrero siempre es mayor que lo primero gracias Dios en el nombre de Jesús amén y amén Señor den un fuerte aplauso al Señor porque eres bueno y para siempre es su misericordia gloria a Dios puede sentarse la Gracias por ver el video.